La reina Letizia ha actuado muy mal, tanto que ha puesto la corona a los pies de los caballos. Todo el mundo habla y critica lo que ha pasado, y es ella la que sale peor parada a ojos de la opinión pública. El rey se dio cuenta enseguida e intentó mediar para que no se diera un escándalo que al final ha salido a la luz. ¿Qué es la reina Letizia? La reina Sofía pudiera hacerse una foto con la princesa de Asturias y la infanta Sofía, algo totalmente lógico cuando una abuela ve a sus nietas. Pero hubo más, como se ha mostrado en el programa de AR, la reina Letizia y sus hijas entraron a la catedral de Palma muy rápido, mientras que los reyes Juan Carlos y Sofía, sobre todo él, iban más despacio a causa de su edad y de los problemas de movilidad que sufre don Juan Carlos. Al ver que sus padres se quedaban atrás, Felipe Viles hizo un gesto para que fueran más despacio, pero no hicieron caso al menos en un primer momento. Lo que ocurrió después, todo el mundo lo sabe. Fueron dos las reprimendas que el rey tuvo que dar a la reina Letizia, y probablemente al ver el escándalo y lo mal que se ha portado con su madre y el daño que ha provocado a la corona, doña Letizia ha tenido que aguantar más de una bronca que esperemos que le haga reflexionar. ¿Qué es la reina Letizia?